¡Ay! ¡Ay! ¡No está aquí! ¡No la encuentro por ningún lugar! ¡Ay! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Ya la perdí! ¿Qué se supone que le diga ahora? ¿Jaminé? ¡Jaminé! ¿Qué sucede? ¡Abti Pasha me regaló una fotografía! ¡La tenía aquí! ¡Pero no la puedo encontrar por ningún lugar porque se la robaron! ¿Abti Pasha te dio una fotografía? ¡Ay! ¡Por supuesto! ¿Quién no tiene la fotografía de su novio? ¡Dime! ¡Ay! ¡Se va a molestar mucho conmigo! ¡Se va a molestar porque perdí el regalo que me dio! ¡No te preocupes! ¡No se van a molestar contigo! ¡Es más! ¡Te ayudaré a buscarla! ¡Alay! ¡Vamos! ¡Ayúdame a buscarla! ¡Anda, niña! ¡Debo encontrarla! ¡Busca la fotografía de mi precioso! ¡Yo no la encuentro! ¡No está aquí! ¡Ah! Jamine, mira, aquí están todas tus fotografías. ¡Ay! ¡Ay! ¡Estas son mías! ¡Dame las fotografías! ¡Son mías! ¡No! 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 ¿Meghmet Karakomir? ¿Es una fotografía vieja? Para mi hermosa abuela, mi mejor amigo, Hakangumusoglum y yo. Hakangumusoglum.